El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó suscribir un préstamo con el Banco Mundial por 15 millones de dólares como una financiación adicional al proyecto de respuesta de emergencia por los huracanes Eta e Iota que azotaron al país centroamericano en noviembre del 2020. A través de un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta, el presidente otorgó plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Mauricio Gallardo, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con la Asociación Internacional de Desarrollo del Banco Mundial el convenio de subvención financiamiento adicional al proyecto de respuesta de emergencia Eta e Iota en Nicaragua por un monto de 15 millones de dólares. También lo autorizó a suscribir una segunda enmienda del Convenio de Financiación o carta de modificación del proyecto de respuesta de emergencia Eta e Iota que serán ejecutados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los huracanes Eta e Iota impactaron la costa caribe de Nicaragua en noviembre del 2020 en categoría 4 en la escala Zaffir-Simpson, de un máximo de 5, con una diferencia de 13 días entre uno y otro, lo que dejó una devastación que el gobierno calculó en 990 millones de dólares. Para Noticias 12, Luisa Centeno.